hola que tal amigos de youtube bienvenidos de nuevo sean a este nuevo vídeo antes de comenzar con este vídeo quiero decirte que esta es mi primera reacción en este canal obviamente es como un vídeo de reacción viendo esta magistral animación antes de comenzar y puedes darle like y recuerda estamos a 7 suscriptores de llegar a 4000 no tengo ni siquiera la manera de cómo agradecerles a ustedes darle gracias por el apoyo el cariño es increíble de verdad ¿Qué fue? ¿Por qué está aquí? Estoy con un buen sentimiento. ¿Con qué? Con una misión. Pero estamos en un espacio por tres semanas y en algunos días esperaremos alguna cierta situación. Olhe, daqui a poco será la primera reunión de la equipo bomba. Todo está bien, no se preocupe. No sé. No sé si se percibeu, pero... La nave anda presentando danificaciones con frecuencia. El oxígeno cae sin ninguna razón aparente. Y hay cortes en eletricidad. Estoy empezando a pensar que... ¿Qué? ¿Qué? Nadia, deja para lá. Parece que es un parcerado. Tienen que arreglarlo y repararlo en pocos minutos. Es idéntico al juego y realmente es una animación de 10. Si escuchas los perros, es que es tarde de la noche y yo estoy grabando y los perros, como siempre me lo hacen en los videos, quieren dañármelo. Pero hay que seguir el tráfego. ¿Qué? 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 Aquí la red, es el negro. Eso es racista, pero tengo razón. Me recuerda al meme. Por cierto, excelente animación. ¿Está con miedo? Puede llevar alguien con vosotros si te hace sentir mejor. Voy a llevar la amarela, entonces. ¿Qué piensa yo? Si fuera por la nave buscando los defectos, que sería en buena compañía. Ah, está. Ah, con certeza. ¿Qué más rápido nos vamos a buscar, más rápido nos vamos a encontrar los defectos. Esto es como un encuentro. Va a ser divertido. Si te toca en mí, yo te mato. ¿Qué más rápido nos vamos a encontrar? ¡Nossa! ¡Qué grossoía! Tudo bien. Ya saben lo que hacer, se espalhem individualmente y procurem por defectos en la nave. Yo voy a verificar el panel de control. Si los cables de energía están vinificados, los escudos que protegen la nave de asteroides pueden ser desligados a cualquier momento. Y todos morreremos. ¡Séjamos rápidos! Ok, está bien. ¡Bien! ¡Tudo bien! ¡Cierto! ¡Puedo dejar! ¡Cierto, chefe! ¡Ok! No sé por qué el último, el azul, me recuerda a Tron del Futuro. No sé si a ustedes también recuerda a Tron del Futuro. Y a mí también. Bueno, a mí me recuerda a Tron del Futuro. No sé a ustedes. O que vocês acham que está acontecendo? Rapaz, não faço a menor ideia. Sei lá, talvez alguém esteja sabotando a nave para depois matar a gente. Ha ha ha, muito engraçado, babaca. Foi brincadeira, gente. ¿Vocês nunca assistiram filmes de terror no espaço? Sempre tem alguém que trae o resto da tripulação e mata as pessoas. Não estou dizendo que seja o caso aqui. Mas, vai saber, né? ¡Cá, boca, naranja! ¡Cá, boca, naranja! ¡Cá, boca, naranja! Es verdad, tienes razón. Yo he visto muchas películas así, tienes mucha razón. No encuentro falleces en su lógica. ¡Cá, boca, naranja! No puede ni hacer una zoeirinha de leve, ¡ah! ¡Vocês ouviram! ¡Vamos lá! Entonces, ¿faltó mucho para a gente saludar por defectos? ¿Cómo es que yo voy a saber? ¡Ay! Temos que continuar procurando. No debe estar muy longe. No quiero ser racista, pero sospecho del negro. No quiero ser racista. ¿Qué fue eso? Queda de energía. Demoramos de más. Ah, que ótimo. Eso es todo lo que pasó. ¿Me? ¿Por qué? Si vos fuese más rápido y se concentrasse más, ya teríamos echado y consertado el dano. Ah, ¿eh? Si vos tivesse me ayudado a procurar, al invés de solo ficar haciendo preguntas y reclamando, ya teríamos resolvido todo. No voy con esa, seo idiota. ¿Qué? ¿Qué? Ah, mas ¿y ahora? Te dije que sospechaba del negro. ¿Cómo no soy yo verla? ¿En serio? ¿Qué a gente te hace? Ah, yo sé exactamente lo que voy a hacer. ¡Muy bien! ¿Esa no? ¿Ultra queda de energía? No puede ser coincidencia. ¡Ciano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puede ser coincidencia! ¡Ciano! Vamos lá. Pessoal... Meu Deus... Alguma coisa aconteceu aqui... Amarela... Ela... ¡Esa no! ¡Ela está morta! ¡Ela está morta?! ¡Como assim?! ¡Vamos de pressa! Certo... Estou chegando. A ver... Tem que ser velhada, goss. Cheguei... O que houve, Pesso... ¡Ah, Dios mío! Gente, no sé lo que sucedió... ¿Han? ¿Qué ha hecho? ¡Me solta! Ciano, se acalme. No sabemos lo que sucedió. La amarela está muerta, es eso que sucedió. Y él era el único que estaba con ella. ¿Fue para eso que llamó ella? ¿Para matar ella? ¿Es eso? ¿De qué estás diciendo? ¡Yo no hice nada! Ciano, no acúse los otros así. Precisamos... Acúselo, que yo te apoyo. Acúselo, que lo acúse, que yo apoyo. Que fue el negro. Aunque el señor era racista por el color. Pero fue él, en serio. Y no era la lluvia, preci. Vamos a averiguar o que aconteceu. Ciano, fique calmo. ¿Qué pasa? Para, por favor. ¿Pretto, o que vóceu? Sabe quem fue? No. A gente tava... andando, procurando defeitos na aviação... De repente, a luz se apagó e ela estava morta no chão. O que aconteceu? Amarela, não. Cadê o laranja e o azul? Mas o quê? Onde vocês estavam? Eu estava no terceiro nível de compartimento da dispensa quando as luzes se apagaram. Daí eu ouvi os gritos e vim ver o que era. Eu acho que sei por onde vai o vídeo. Eu acho que sei por onde vai. As câmeras. As câmeras! Preciso olhar para ver o que aconteceu. Não dá para ver nada aqui. Droga! Não achei nada. Não tem nada nas câmeras. Como assim? Como assim não tem nada? Alguém pode ter apagado. Não fui eu. Eu não fiz nada. Eu juro. Estávamos todos juntos. Quem poderia ter feito uma coisa dessas? Está entre nós. O quê? Há um assassino. Alguém que conhecemos. Alguém que está conosco desde o primeiro dia dessa missão. Que vem sabotando a nave dia após dia e matou o amarelo. Tem um mentiroso na nave. E eu vou descobrir. Quem é o impostor entre nós. Eu sou um impostor. Que traile! Que traile!